España ha participado en la COP28 con un mandato que era cumplir las reducciones de emisiones de CO2 y por supuesto descarbonizar la economía e impedir el fomento de consumos de combustibles fósiles. Esta iniciativa que se ha anunciado hoy parece que no va en esa dirección. Esta ampliación, permítame decirles, va en la lógica de desarrollo económico del siglo XX y desde luego esto no está contemplado en el acuerdo de gobierno y va en la dirección opuesta al mandato que llevábamos a la COP28. Digo porque hay que ser coherentes, no podemos decir en la COP28 que queremos descarbonizar la economía de nuestro país, no fomentar los combustibles fósiles y estas ampliaciones además, como saben, se están debatiendo solamente en España. Digo porque la discusión no va de si Barajas es o no un aeropuerto internacional, que lo es, no va sobre el derecho de movilidad que queremos. Y también ustedes saben que hay un DORA que fue aprobado en el que esta inversión de 2.400 millones de euros no se contempla. Digo porque este es un documento público que ustedes conocen. Esto no está en el acuerdo de gobierno, nuestra posición es clara, desde Sumar somos un movimiento democrático, ciudadano, que es verde, que hace de la ecología un cambio en la política económica y social de España, que no se puede ser ecologista a ratos, permítame decirles. Es decir, la coherencia es que o somos un gobierno que apuesta por la descarbonización de la economía y la garantía, el derecho a la movilidad en nuestro país. Es decir, la prioridad de España ahora mismo es esta, no es el tren en Extremadura, no son las conexiones ferroviarias en nuestro país. Hay muchos lugares de España en los que no se garantiza el derecho a la movilidad.